Así que bueno, siendo las 10 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina con una temperatura de 12 grados, les contamos en Buenos Aires que está bastante nuboso, muy húmedo por cierto, precipitaciones que se esperan para obviamente la tardecita noche del día de hoy y bueno, después les vamos a contar cómo va a estar el resto del país, ¿no? Cada lugar de nuestra querida Argentina, hoy 29 de julio de 2019, día de los ñoquis, de los famosos ñoquis. ¿Cómo ñoquis? ¿Usted da una? Ñoquis, qué rico, cómo me gustan. El otro día me hicieron probar, bueno, otros días, unos días, ñoquis rellenos. De jamón y queso. La primera vez que los probé, me mató con una salsa rosa. Sí, muy rico, pero bueno. Así estamos, ¿eh? Amigos, a ustedes les decimos, vamos a estar con toda la información en noticias obviamente destacadas que van ocurriendo en nuestra Argentina. Muy buenos días, Belén, ¿cómo estás? Bueno, me alegro, me alegro mucho. ¿Todo tranquilo el fin de semana? Sí, me dice, bueno, me parece mejor. Muy bien. Muy bien, amigos, vamos a comenzar por lo pronto a comenzar a recorrer los principales matutinos de nuestra querida República Argentina. Y en este caso nos encontramos con el diario La Nación para ver cuáles son los títulos destacados para esta jornada, como bien decimos, de día lunes 29 de julio. Se nos está yendo otro mes más, ¿eh? Bien, para La Nación figuran como títulos destacados los siguientes, en deportes panamericanos, los Pumas, oro en el Seven ante Canadá. Les ha ido muy bien. Seguramente después le vamos a preguntar a Alejandro Pardini sobre los panamericanos, cómo vienen, ¿no? Bueno, buena noticia para los argentinos. De Colombia a París, Egan Bernal, primer latinoamericano en ganar el Tour de France. También dice esta información. Las dos caras de boca, decepcionante empate en cero con Huracán en el arranque del torneo. Ahí vemos todos estos que son los títulos ligados al mundo deportivo. Como título central en La Nación figura el siguiente. Amplían el plan Ahora 12 para impulsar el consumo. Semanas antes de las PASO, tiene que ver con las cuotas. Mediante un decreto se van a incorporar rubros como la compra de muebles, equipos de climatización y pasajes de avión y ómnibus. Se suman a otros programas vigentes. Ahora yo digo, yo, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Juan Gauna. Este, no sé, aparte, el plan Ahora 12 es un plan creado por el gobierno anterior. Es un plan creado por el gobierno anterior. Es decir, a ver, está perfecto, pero estaría bueno, estaría bueno por lo menos. No, que lo sigan, que sigan con el plan. Me parece perfecto ahora, ¿no? Si se quejan tanto de que hay que generar ahorros en ciertas cuestiones, se quejan de las segundas marcas, que quien dijo tal o cual cosa. Y bueno, tampoco está bueno eso, ¿no? Por lo menos reconocer que es un plan creado por el gobierno anterior, ¿no? Sería digno de reconocer cuando otros dejan algo bien hecho, ¿no? Es una humilde opinión, simplemente. Con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, el gobierno apuesta a dar batalla para imprimirle dinamismo al golpeado consumo masivo. Con ese objetivo en mente, anunciará en las próximas horas una ampliación de los productos que pueden financiarse en cuotas a través del programa Ahora 12. Según pudo saber la Nación, diversas fuentes de mercado, el Ministerio de Producción y Trabajo, publicará mañana el decreto que sumará nuevos productos al plan que ofrece facilidades para comprar en cuotas, que busca servir de remedio a la elevada inflación que tiene la Argentina y a la caída del poder adquisitivo en tiempos de tasas elevadas. Les cuento, fui la semana pasada a comprar al mercado. Creo que fue el día martes o miércoles, no me acuerdo. No había... ¿Viste el lácteo más importante que tiene la Argentina? No hace falta que lo diga, ¿no? Bueno, el lácteo más importante que tiene la Argentina no había en Góndola. Había marcas absolutamente para uno desconocidas, ¿eh? Absolutamente desconocidas. Que encima no marcan leche. Te dicen derivado de la leche, es lo que marcan. Pero bueno. Claro, la marca Cuchuflito, tal cual. Después se quejan de esas expresiones, ¿no? Ay, Dios mío. O Pindonga, tal cual. Por favor. Compra de muebles, pasajes en avión y ómnibus, productos regionales, equipos de climatización, encuentros en rubros, formalmente parte del anuncio, es lo que va a suceder. Van a otorgar también becas y subsidios para reactivar la economía, es lo que dice esta noticia. Bueno, desde adentro, primero ganar, después el plan. Están, pero con todo para ganar las PASO. Con todo, ¿eh? Van a tirar estas dos próximas semanas todo tipo de medidas para... Y van a ir contra las figuras principales ante cualquier comentario que hagan. Dilapidarias, realmente. Aumentan las críticas a Cristina por su alusión a Venezuela. ¿Qué les dije? El gobierno cuestionó su silencio ante los crímenes de Maduro. La comparación entre el acceso a los alimentos en Venezuela y la Argentina que la expresidenta Cristina Kirchner hizo anteayer durante un acto en Mendoza. Provocó una ola de repudios en las redes sociales que escaló hasta generar un hashtag propio de los venezolanos radicados en el país. Pero ella no fue contra los venezolanos, ni habló de la política. Habló de lo que pasa con el consumo en la Argentina, de la falta de alimentos esenciales. A eso se refería. Se cambian mucho las cosas a veces, ¿no? Fernández y Macri afinan su estrategia en el tramo final. Dice esta noticia, si bajamos un poquito la tapa, Belén. Sería tan gentil. Muchas gracias, ¿eh? El oficialismo apunta al voto de los mayores de 70. El kirchnerismo a los sub-35. Un chico argentino entre los reyos del Fortnite. La Argentina tiene una nueva estrella, ¿no? En el deporte electrónico, Thiago Lapp, que juega con el alias The King y tiene apenas 13 años. Se convirtió en uno de los cinco mejores jugadores del Fortnite del mundo en la final que se dispuso ayer en Nueva York. Entre los 100 participantes de la Copa Individual, quedó quinto y ganó 900.000 dólares. ¡Guau! Thiago, que vive en Tigre y nunca había salido del país, viajó a Estados Unidos con su padre y se convirtió en el ganador, como bien lo estamos diciendo, ¿no? Ámbito rural, esperan buenos precios y ventas ágiles en los remates. La apertura de mercados externos y las inversiones explican el optimismo. Bueno. Sueño, en el margen izquierdo, en este caso inferior, un experimento confirma el valor de la siesta. Se comprobaron sus beneficios en un grupo que invernó en la base Antártida, Antártica, perdón, eh, Belgrano 2. En la historia de los lunes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Cada vez más parejas eligen firmar contratos pronunciales. Creció 20% la cantidad de matrimonios con separación de bienes desde 2015. Mirá vos, eh. Al tradicional, si quiero pronunciado en el registro civil, hoy podría agregarse una breve aclaración, pero también quiero mantener mi independencia, porque cada vez son más quienes eligen casarse bajo el régimen de separación de bienes, en el que los cónyuges conservan, en este caso, la administración de sus patrimonios. Es una posibilidad que rige desde el año 2015 por el nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, qué sé yo. Además, El Mundo, otro foco de tensión entre China y Estados Unidos, se enfrentan ahora en el dominio del espacio, en Buenos Aires, mejoras en Santa Felicitas. En noviembre empezarán las obras de restauración en la iglesia de Barracas. En cuanto a seguridad, servicio cívico voluntario ya está abierta la inscripción para quienes quieran anotarse. Repasada, entonces, del matutino La Nación para conocer las noticias de alcance nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!